¿A Paola la conoces hace...? Cuatro meses. ¿A tu nieto desde hace cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Quién llevó a vivir a Paola la casa...? Fuiste tú. Yo ya no quiero que ella viva con nosotros. ¿Pero por qué, Ángel? Si es lo que nos ayuda, ¿por qué? Me corrieron en mi trabajo. ¿Por qué? Por un robo. Por ratero. ¿Y por qué fue el problema con la clienta? Pues porque aquí el señor... Ajá. ...estaba, pues, dejándose tocar de más. Prefiero a la novia que a mi nieto. Capítulo de estreno. Esta tarde por Azteca 1.